Lo primero, antes de todo, es plantear tus procesos, ¿vale? Suena muy poco sexy, es una cosa de hablar de procesos, es otro de las rémoras que tenemos la gente de ERP, que hablamos de términos poco sexys, tendríamos que inventarnos algún término que se nos haga algo mejor, pero plantear tus procesos y un poco tu estrategia, tanto de negocio como digital incluso, ¿vale? Y ver un poco tus necesidades, o sea, sin ese mínimo análisis no va a tener éxito. O sea, hemos visto una empresa familiar, me viene a la cabeza que vimos hace poco, están trabajando con un software relativamente regulero, pero bueno, trabajando, tienen sus problemas, entra el hijo, la segunda generación de la familia entra a trabajar y parece que quiere imponer un cambio de una herramienta nueva. Entonces, yo me siento con ellos y les digo, a ver, exactamente por qué estoy aquí, o sea, ¿qué os lleva a cambiar? ¿No saben decírmelo? Digo, entonces, si no sabes por qué estoy, para qué vas a hacer, o sea, para qué vas a hacer el esfuerzo económico, para, si realmente no sabes el motivo, o sea, reflexiona por qué necesitas un cambio, o qué necesidades a nivel de gestión tienes, y a partir de ahí hablamos. Y luego hay veces que suele ser todo lo contrario. El, joder, ¿cómo no me has llamado hace seis meses más? He visto, hay cosas, bueno, procesos manuales, gente que de repente saca, yo qué sé, mil pedidos, recuerdo uno hace muchos años, mil pedidos al día a base de papel. Y yo, joder, ¿cómo puedes hacer esto? Uno a uno, impreso el papel, la etiqueta de transporte en el Segur Express este que te necesitas meter todos los datos, y preparando el pedido uno a uno. Digo, macho, es que tú sabes la pasta que te vas a ahorrar cuando implantemos el ERP y tengas que despedir, lamentablemente, a gran parte de tus personas de almacén, porque no hacen falta. Y que has crecido a lo loco, ¿sabes? Entonces, es eso un poco, esa reflexión de mejora es la que lleva a implantar el ERP. Y es una reflexión que es continua, un poco siguiendo lo que hablábamos de mejora continua. O sea, siempre tiene que estar ese caldo de cultivo de en qué puedo mejorar y cómo me puede llegar el ERP a mejorar para que, digamos, vaya fluyendo la relación empresa-ERP.